Bienvenidos a un mundo aún habitado por los dinosaurios en el que los humanos les hacen compañía. ¡Como te pide esta boya! De los creadores de Del Revés, la aventura tiene un nuevo nombre. ¿Cuál es su nombre? No lo sé. ¿Asesino? ¡Apestoso! ¿Maníaco? ¡Spike! ¿Lunático? ¡Spike! El viaje de Arlo, de Disney y Pixar. 27 de noviembre en Cines. ¡Suscríbete al canal!